Te quere montate Te quere montate Te quere montate Bueno manito mira que tu estas feo 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 Tu estas feo para la puta y borrosa para el video Claro que tengo que estar feo con este vestido y esta feo Pero tu te vas a tener que irse aquí porque con este coronel Oye se esta complicando la cosa No te hay que enamorar Yo no puedo salir seguro tiene policía afuera Esa gente siempre anda como escorta Pero esta enamorado de ti cuando se des cuenta de que tu Entonces vas a ser un problema y presto todo manito Yo te quiero morir Que tu sabes que iba a estar buena bestia de mujer Yo sabía que estaba buena Si ya voy a abrir la puerta Saludos cuñadita Como estas? Ay que bueno mi amor como te sientes? Hola señora como estas? Bien 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 Que me acabo de enterar De que mi marido Que marido ni marido Mi marido se acaba de escapar de la cárcel hace una semana Entonces yo solamente vine a decirte algo Que? Dile a el cuando tu lo veas Que me ama Que a mi no me busque Que el no me llame Que yo estuve todo este tiempo que el estaba en la casa Con el culpero En la cárcel En la cárcel Si en la cárcel Con el culpero de la esquina Mira que era una mujercita malagradecida Que yo dure 10 años esperándolo a el Pero mi hermano fue quien te pulio niña por Dios Que me pulio? El dinero que el tenia enterrado Debajo de la cama mi amor Tu sabes que yo hice? Que hiciste? Ay me lo bebi con el culpero Ay que cosa? Que gracia! No te imagina la cosa que nos ha dado Que no podemos esperar menos de ti Este tinte te ha dañado la cabeza No! Que me daño fue tu querido hermano Pues tu le vas a decir a tu querido hermano Que? Que no me busque Y que a usted? Hermana del Hermana del Hermana del Hermana del Hermana del Yo no conocía a esta obra Eh no porque estaba viviendo fuera del pais Por usar en Haití Miren Pues mira ya tu sabes mi amor Tu me la dices todo eso Que el no me interesa para nada Mira mi amor Mira Mira rubia Te tengo una sorpresa Mira mi amor Te tengo una sorpresa Alita Que te va a caer para atrás Si que esto es detenciones Esa es la sorpresa Ay detenciones Esto es que bueno Que andes me vendiendo Ya tu sabes Puñales Parate ahí En Andrea lo pone Mi amor La mamá chequeando ya me sonó En Blamele Te voy a comprar un yate También Ay no me compro nada Que yo soy una mujer Vaya esta casa Voy a poner el nombre tuya Si no me ponga nombre nada Ay mira tu esposo Coronel pero te compra mucha casa Y muda mucha gente Tenga cuidado ¿Donde esta tu esposo? Ah él salio a hacer algo Está por el patio No que necesito un decorador Para una cosa inaventada Un decorador Me llamaban Ay mamacita Esta es precisamente nuestra vecina nueva Que es decoradora de interiores y de exteriores Dime niño Siguiente ¿Le recuerda a alguien? ¿Usted lo ha visto? Si baila, baila Me lo siamos ¿Ha peguido a toque? Mira Dime ¿Cómo es nombre tu? Dime ¿Cómo es nombre? Me cubiaron, se le partí un vidrio a esa jipeta que tenía muchos ceros. ¿Y tú no sabías que esa jipeta era de un funcionario? Hombre, yo no sabía, me cubió, me dijo, no, me sentí nada. ¿Y tú, aparte de meterte de abajo a los carros es de decoradora? Sí, yo decoro, de coronel para arriba, decoro. Espera, es para que me cheque una vez, le voy a comprar esas casetas. Que no me compré nada, no me compré nada. Me dijiste que eres de asma, de la foto de cojolo. No, 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 abuela, abuela. Pues sí, sí, yo se la decoro, mira, ahí hace falta. Voy a subir. Ahí le ponemos un babinchero, romanchero. Aquí en la habitación. Yo con unos coches necesito. Ya la recontrae. Pero averigua si hay militar o algo. ¿Quién será que tocan? Sí, ya voy, Adrián. No, no, no. Debe ser que no... Ah, no me acordes del cabellón, no, Roberto. ¿Qué te pasa, qué te pasa a ti? Esa nunca se ha muerto. No, nombre. ¿Cómo que eso yo? Mi compañero de Roberto. Hermano de Roberto? Digo, carajo. ¿Qué es lo que me llamó a quien soy? No, yo no me acuerdo de usted, señor. ¿Mi cara no le indica nada? No, no me indica nada. Soy ladrón, mucho gusto. Óigame, yo estoy aquí buscando al hermano suyo. Al hermano mío. Eh, él y yo éramos ladrones antes, pero me traicionó. Hicimos un robo, lo cogió, lo enterró, no me dio mi parte. Caí preso, estábamos presos los dos, se escapó y lo ando buscando. Bueno, él no le dio su parte. ¿Eh? No le dio su parte. No, 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 mi parte. Dale parte a la policía. Y le dijo, no suena. No, 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 no. Era para ella, yo se lo voy a decir. Óigame, a la única casa que él va a venir primeramente es aquí, porque usted es su hermana. Sí, pero no ha venido, señor. Yo toqué su hermana de él y vine aquí a visitar a mi otra hermana. ¿Usted parece mucho a él? Sí, somos hermanitas. Me era ganadita entrando a trompar. Ay, no, no se queda. ¿Qué tan grande, qué tan grande? Dale a mí, a ver si es bueno, dale a mí. A ver si es bueno, te da como un hombre. Se quita botán y se te pasa. Yo quiero que usted me le diga, cuando lo vea a su hermano, que me busque en mi cuarto, porque cuando lo encuentre lo voy a matar. No te lo digo cuando lo vea. Compré una docena de pichos, para matar a la puñalada y para que sufra. Así es que me busque en mi cuarto. Salón, pincho, ¿qué tú vas a hacer? Yo me voy. Quiero que aparezca mi cuarto. Epa, es lo que aparece en mi cuarto y yo me voy a llevar a la hermana. Ay, no, pero es pequeño. Ay, no, señor. Es el rehén, hasta que aparezca en mi cuarto. Señor, no, yo no sé ni lavar ni trapear. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, pero qué. ¿Y ese tiene esto? Ay, se me rompió el colar. Papá, no, no, no. ¿Ya usted sabe? No, no, no. ¿Más dónde la lleva? Eh, que soy tacita ahí, voy a hacerle una carrera. ¿Cuál es que me va a coger? Yo no, no, pero para ninguna parte. Bueno, un sitio, papi. Tengo que ser esa parte. Y ya se queda que yo no voy a ninguna parte. El que se va a usted. ¿Y para dónde? Para la cárcel. Lléveselo, policía. A bronco, lo andaba buscando. Lléveselo, lléveselo. 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 Y corre usted y yo para dónde vamos. Ya, yo sé. Su volante. Gracias. Bueno, coronel, yo lo que creo es que ya tenemos que darle final a esto. Tenemos ya que el contrato, usted le da el dinero. Yo le entrego la casa y así pues. Yo estoy resignada. Y mire, mire lo bueno que es. Yo venía a comprar una casa y encontré a la mujer de mi vida. Sí, así es la vida. Sí. Sí, así es la vida. Entonces lo único que estamos esperando es el abogado. Que inmediatamente... Estamos aquí, estamos aquí. Hay que resolverlo rápido. Vamos a buscar el contrato. Mi 10% lo quiero alante. Que no me has dado los cuantos todavía. Mira el contrato, ¿dónde está? Yo nada más quiero que tú sepas que yo soy el abogado de septiembre. Y estoy un mes alante del conflicto. Para que sepan lo que hay. Vamos a esto. Dígame su nombre para que inmediatamente... Don Chicho Bueno de Díaz. Don Chicho Bueno de Díaz. El contrato lo va a hacer el hombre suyo entonces. No, no, no. Ella, ella es la propietaria y ese gano. Que no me dé nada, hombre. No. Se va a ganar, se va a ganar. Se va a ganar. Pero, pero que desmascara era blanca ahorita cuando yo entré. Ellos se dejaron tú, oye. Anda, por carajo. Ese divorcio es mío. Vamos entonces, dígame el nombre suyo. ¿Quién es el nombre, negra? Ramón Torres. ¿Eh? Ramona Torres. Ah, Ramona Torres. Mire, denle su cédula para la estampar y me dígame. Ay, nosotros las mujeres no tenemos cédula. ¿Tú no tienes cédula? No, no. Váganse la suel que yo se la saco mañana o esta noche en la junta. Ah, ok. Creo conveniente un documento, un documento, ¿no? Bueno, yo aquí tengo un carnet, pero el carnet es... ¿Un carnet? Sí, pero no cheque la foto. Ve de Leo para abajo. Sí, déjame ver ese carnet, mami. Es que estaba recogida, era. Sí, estaba recogida. La actualista tiene que yo ando buscando, mami. Mira, si se pome la ahí. Mira, un secreto. Yo recomiendo que para casamiento te despides de vez en cuando. No, no, las hormonas. Las hormonas. Diego, aquí está la cédula. Fírmame aquí, en la raya. ¿Qué nombre le puso ahí el contrato? Ramona Torres. No, no, no. Ramona Chicho Bueno de Díaz, ¿por qué mía? Ay, ni... Ay, ni... Ay, ni... Ay, ni... Ay, muchacha. Ay, de Chicho Bueno de Díaz. Pregunta al melón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando me trabajen a Mau, te voy a llevar a Mau. Sí, vamos a ir a Mau. Es que él me pague. Cuando usted me pague, entonces yo le pago a Mau. Ah, no, no. Tampoco me pague la policía. Eso es cuando usted lo tiene en la mano. O sea, que es una hoja. Bueno, está bien. Es que él me pague, entonces yo te voy a llevar a Mau. Óyeme, te va a salar. No hay problema. Óyeme, te va a salar. Yo le pongo los sellos ahora. ¿Aguien? Ok, Miguel Pérez, yo también tengo chéreo. ¿Para qué se mueve, Mau? Entonces... ¿Cómo va a hacer ese pueblo? Vamos a ir a Mau. Señor, me voy a llevar a Mau. Bienvenido a su hogar. Me voy a llevar a Mau. Me voy a llevar a Mau. Bueno, mame. Ya. Vamos a ir a la mujer. Tengo unos requisitos para que nuestro matrimonio perdure por mucho tiempo. ¿Qué sería? ¿Qué fue lo que te pasó con el marido tuyo? Porque la pareja... ¡Ojo! Me quería poner toccionadas...